Bueno, estamos en la nueva sede que abrirá muy próximamente de El Nuevo Bosque, en el corazón del barrio El Bosque. Aquí estarán casi 1.200 estudiantes aprendiendo con calidad en un colegio que no tiene nada que envidiarle a ningún colegio del mundo, como el de Las Gardenias, que hace muy poco abrimos. Este colegio lo estamos haciendo en conjunto con Shakira, un esfuerzo de los barranquilleros con casi el 65% de la inversión y la Fundación Pied Descalzo con el 35% de la inversión. Una gran oportunidad para traer equidad, calidad, infraestructura a nuestros jóvenes del bosque. Muy pronto los oiremos sonriendo y aprendiendo en estas aulas y en estos espacios. 1.193, 97 estudiantes estarán aprendiendo aquí en estas aulas del barrio El Bosque. Estarán al mismo tiempo corriendo por las canchas, en los laboratorios, comiendo en los comedores, comida caliente y pertinente para ayudarlos a desarrollarse. Esto es una bendición y es por lo que trabajamos los funcionarios públicos que queremos lo que hacemos y por lo que los barranquilleros pagan impuestos. Porque se ven las obras, porque la platica rinde y estamos arreglando los problemas de inseguridad y de desarrollo económico de raíz, invirtiendo en la juventud. Esta es la revolución educativa de Barranquilla. Gracias. Gracias.